Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yuli. Hoy les muestro cómo remover uñas acrílicas muy gruesas. Lo primero es cortarlas. Lo primero es cortarlas. La de brillo final y el esmalte que tenga. La de brillo final y el esmalte que tenga. La de brillo final y el esmalte que tenga. Ahora, para ablandar el acrílico, la sumergimos en la acetona pura por 5 minutos, mientras hacemos la otra mano. E inmediatamente con la espátula removemos el acrílico que se haya ablandado. La de brillo final y el esmalte que tenga. Y seguimos removiendo con una punta de carburo mediano. Volvemos a sumergir las uñas en la acetona pura. Mientras hacemos la otra mano. Y repetimos el mismo proceso removiendo el acrílico que se haya ablandado. La de brillo final y el esmalte que tenga. La de brillo final y el esmalte que tenga. La de brillo final y el esmalte que tenga. La de brillo final y el esmalte que tenga. La sumergimos en acetona pura de nuevo. Y terminamos de remover el acrílico que queda. A veces tenemos que repetir el proceso más de tres veces si las capas son más gruesas. Esta vez no usamos el taladro con la punta de carbón, porque queda poco producto y podemos quemar a la clienta. Ahora lavamos las manos con jabón. Si vamos a hacer otra aplicación no podemos mojar las uñas. Y las secamos y les damos forma con la lima 180. En caso de que no vayamos a hacer otra aplicación, le damos un tratamiento a las uñas con aceite de cutícula. Espero les sirva. Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.